¿Te gustaría conocer el impacto que va a tener la revolución digital en tu negocio? Soy Bruno Brosetta, consultor senior de Nunesys en Transformación Digital. Los clientes ya son digitales y las empresas han de seguirles adaptándose a las nuevas reglas del juego. Las que no lo hagan, quedarán fuera del mercado. Comprar tecnología no es la solución para digitalizar tu empresa. Aprovechar la tecnología como palanca para el cambio, generando oportunidades de negocio, innovando en productos y servicios, en procesos, sí que es parte de la solución. En Nunesys ya sabemos algo de estas cosas y quiero invitarte a un webinar donde daremos las claves para liderar el proceso de transformación digital de tu empresa. ¿Nos acompañas?